...en el equipo visitante. Ahora me parece que van las modificaciones. Primero en San Martín. ¿Quién se va? ¿Rodríguez? No, me parece que cambió en tu momento Caña, por eso no quería darte el pase, Mariano. Sí, por eso recién se hace efectivo el cambio. 17 por 5 en San Martín de Tucumán, a la cancha Leonardo Acosta. Se ha retirado Maxi Rodríguez. Y a la cancha, el 17, Mina de Vino. Y ya confirmó quién se retiró en la visita, porque todavía no se mostró para el sector de la prensa el carter luminoso. ¿Plateísta que está moviendo la maderita? ¿Estáble? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Un nene golpeando una balanza. Ah, bueno, si es un nene lo perdoná. No, porque yo a la gente de Tucumán en Comiendo me va a decir ¿Pero qué pasa? Entonces le quiero contar, porque están lejos. Bueno, ahí está el nene. Al nene lo perdonamos, ¿no? Sí, pum, pum, pum. Bien. Sale San Martín. La maneja el 10. García. De Moreira con Catalán. Tocá el 4. Balón adentro. Para que corra Quiroga. Llega hasta el fondo. Se le termina la cancha. No es bueno este tramo del juego. No, no es bueno. Muy peleado. Mucha batalla en la mitad de la cancha. Mucha falta. Un juego muy sucio. Hay una diferencia con un Matías García. Cuando jugaba en gimnasia lo hacía como un volante izquierdo. Ahora está. La chance será para el equipo. Le digo, Caña. Se queja Migliore. Hace gestos como esto no puede ser. Irá García. Busca el segundo. San Martín. Primer minuto del segundo tiempo. Ahí va el envío. El cabezazo. Por el segundo paro. ¡Gol Lentini! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! Apareció Ramón Lentini. Para meter la pelota. Para meter la pierna. Después de un cabezazo en el primer palo. Y de racha está el goleador. Que tocó pocas pelotas. Y ahora. Prácticamente en el arranque. El segundo tiempo la mandó a guardar. Paulucci. San Martín y la pelota Rodríguez. La tiene Maximiliano. Juega con Goico Echea. Intenta asegurar la posesión. San Martín pasa al ataque. Goico Echea la pide Lentini. Por el medio. El que pedía le queda. ¡Lentini! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de San Martín! Para que aplaudan nuevamente los hinchas. No lo gritan. Lo aplauden a Ramón Lentini. Que metió esa pirueta. Y clavó la pelota en el ángulo. Nada que hacer para Migliore. En 16 del segundo tiempo. Manchot que la manda arriba. Devolvió a Goico Echea Rizzo. García. Este es Lentini. Aguanta Lentini. Y va Ramón presionando nuevamente. Rizzo. Y se viene Lentini. Y va Lentini. Y se puede llevar la pelota. ¡Va Lentini! ¡Gol! ¡Gol Lentini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Martín! Lo hizo Ramón Lentini. Ahora sí, lo digo. Partido liquidado. Tercero. En la cuenta personal de Lentini. Y de esta forma, San Martín. Lo comienza a liquidar cuatro para San Martín. Usted, Simón. Va la entrega de Rodríguez. Termina siendo un rechazo fallido al lateral. Muy metido de la arriba, lo veo desde aquí. Dando indicaciones permanentemente con un Villalmine que está chanchado en el partido. Buen taquito de Carboni. Burcio. El toque de Burcio. Burcio. Ha faltado potencia toda la tarde para dar los pases. La pelota es jugada por Galeano. Lo abraza Burcio. La fracción misma que antes hizo Alonso. Ahora la hace el número ocho. Pablo Burcio. El cordobés. Y se lleva un cartelino ya, lo diría, en la chiostra del gol de la Rai. Sí, señor. Qué bien que maneja el italiano. Lo único que sé. Muy bien. No, y español también. Escúcheme. Amonestado el número ocho. Pablo Burcio. No está correcta. Boca. Me parece que los jugadores de Alonso quieren la camiseta. Intercambia. Pero espera que termine el partido, ¿no? Por lo menos. Para San Martín la pide Lentini y subió a pedirla a Moreira. Mientras protestan los hombres de Douglas. Ahí agarró la pelota el goleador, que no tuvo situaciones claras, Mariano. Pero por algo es el goleador de San Martín y ahora agarró la pelota. Sí, y le sobra chapa al número nueve como para hacerse el cargo de este penal que puede llegar a definir un partido. Una infracción que por ahí la buscó y la consiguió Matías Catalán, desbordando por el sector derecho. Cuando quiso buscar el pase al medio, lo movieron, lo desestabilizaron al jugador de San Martín. Y estaba cerca de la jugada Alejandro Castro. Por eso vio la infracción y cobró el penal. Y ahora en los pies. Hace el cinco. Ahí hace la calecita. Abre gol. La pisa de vuelta y la juega hacia atrás. Para jugar con Moreira. Pasito para adelante para Moreira. No encuentra pase. Por eso tiene que jugar cortito. La tiene Abregú otra vez. La va a jugar cortita nuevamente para que la maneje Gracián. Que no se hace el dueño de la pelota. La juega para Rizos. Este para Goicochea. Nuevamente para Abregú. Levantó la cabeza Abregú. La jugó hacia adelante para Lentini. Atención con esta combinación mental. Lentini. ¡Lentini! ¡Gol! De San Martín. Apareció Lentini. Que de Lentini no tuvo nada. Ganó en velocidad. La cruzó contra el paro derecho de Lopardo. Y en una combinación exquisita entre los dos delanteros. Apareció el goleador que ahora con este tiene nueve. Lentini otra vez. Apareció el goleador ciruja. ¿Qué hora tiene diez en el campeonato? Apareció habilitado. Nadie lo marcaba. Picó una vez. Picó dos veces. Picó tres. Se acomodó. La cruzó. Y hay gol de San Martín que gana dos a cero. Lo gana el ciruja en tierras puntanas. Y esto sí que es un masazo para el equipo de Azad. Todo nace con un mal despeje. Pelotazo hacia adelante. Y con esto quedó habilitado. Nada más y nada menos que el goleador. El goleador cuando hay expulsados en el banco, ¿no? Algunos de los asistentes. Pero cuando parte el pelotazo está bien habilitado. No hay ningún tipo de dudas. Está bien habilitado. Llegó solito y solo. Hay una distracción en el fondo. Un garrafal. Error de concentración. En el fondo ahí se lo plantea en el propio Leandro Corul. La pelota nuevamente es para San Martín. Aquí está Acosta que rota permanentemente. Que va cambiando de puntas. Serrano jugando para Abregu. Solito la pide con el cochea. Cerca la pide Rizzo. Aquí está el número 10. Que pasa entre dos, entre tres. Sigue Rizzo la apertura para Acosta. Buena pelota. Se viene San Martín. Se para los plateístas. Se engancha Acosta. Se pone para la zurda. Metió en centro. Está Lentini. Gol. Gol. Lazo de San Martín. Gran jugada de Leonardo Rizzo. La apertura por derecha. El movimiento de Acosta y la cabeza de Lentini. Para que San Martín se ponga en ventaja. A los 33 minutos. Pasa. Perfecto Pablo Dovalo. Sí, cerca de la jugada. Atento a todo. Con mucha participación cerca de la jugada. Así que pocos errores en la tarde de hoy. Es verdad. Siguiendo muy de cerca. Está atento a todo. No había falta allí sobre Quiroga. Que sigue quejándose. Pero no pasó nada. Bueno, increíble la pelota que se le fue al hombre. Instituto. Laterales para San Martín. Ya lo hizo García. Jugó con Chea. Otra vez con García. Arriba para Quiroga. Va Mauro. Y ataca Quiroga. Y puede estar. Lo define Quiroga. Juega con Reynmán Lentini. Gol. Gol. De San Martín. Recuperó la pelota Quiroga. Se confió en la defensa de Instituto. 23. Y lo que te apuntaba. Fijate dónde estaba Catalán. En el lateral derecho. Prácticamente en la puerta del área chica. Mientras Diego Galeano le hacía el relevo. San Martín va. Empieza a ir. Va a meter el centro Galeano. Levanta. Centro de la derecha. Sale del área. La bocha. Rechaza. Queco Villalba. Corre por la misma Francisco Oliver. Le quiere meter hacia arriba. Tiene que esforzarse. Cuando volvía a Catalán. Y el Catalán es interesante. Esos cuatro que tiene potencia. Que va al ataque con determinación. Y que es muy firme en la marca. Me hace acordar mucho un uruguayo que tiene San Lorenzo. Pinto. No sé si se acuerdan. Después me contás. Viene García. ¡Al arco! Golazo de San Martín. Ramón Lentini la agarró con pierna zurda. La esclavo del ángulo del fútbol que se tiró. A los 20 minutos. La tenía dubla. Se la aportó San Martín. Yo el uno. Prefería seguir con Casarino. El anticipo era de Serrano. Y aquí está Lentini. Ya corre Rodríguez. El pase demasiado largo era para Gracián. La pelota es de Cavalotti. Sánchez. Casarino. La salida por lo bajo del Lobo. Lo van buscando a Vila. Con todo se tiraba Serrano. Quiere ganar el puesto Serrano. Y por ahora está haciendo las cosas bien. Sí. Tiene que aprovechar estas oportunidades que le da el campeonato para demostrar que está a la altura de la circunstancia. Aquí la pelota viene para el zurdo García. Va Matías García por izquierda. Intentálica.